Hola, bienvenidos nuevamente a este canal de puntillas de rubia suara al día de hoy les voy a compartir esta puntilla de tulipanes por lo cual una chica me lo pidió aquí en el canal y pues antes de iniciar con el paso a paso les invito a que se suscriban al canal y activen sus campanitas de notificaciones para que no se puedan perder ningún video tutorial ahora si pasemos al paso a paso sobre la tela inicie con medio punto enseguida subimos con 1, 2, 3 cadenas cargamos y aquí mismo hacemos 2 macizos más contando con las cadenas que subimos eran un total de 3 macizos llevamos 2 y 3 así nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenas y enseguida volvemos a hacer 3 macizos más aquí mismo aquí ya tengo mis 2 grupos de 3 macizos separado con 3 cadenas enseguida bajamos con 1, 2, 3 cadenas hacemos medio punto sobre nuestra tela de esta forma así hacemos 1, 2, 3 cadenas medio punto así nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenas cargamos y volvemos a realizar nuestro siguiente abanico llevamos un macizo 2 macizos y 3 macizos separamos nuevamente con 3 cadenas llevamos 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir 3 macizos más aquí mismo aquí tengo mi segundo abanico nuevamente bajamos con 1, 2, 3 cadenas medio punto así otra vez 1, 2, 3 cadenas medio punto así 3 cadenas 3 cadenas más 1, 2, 3 cargamos y hacemos 3 macizos aquí para el siguiente abanico llevamos 1, 2 y 3 así separamos con 1, 2, 3 cadenas y 3 macizos más aquí mismo y de esta misma forma vamos a ir trabajando alrededor de nuestra muestra aquí yo ya tengo mi primera vuelta volvemos a retomar el mismo hilo y vamos a hacer una segunda vuelta empezamos aquí nuevamente sobre las cadenas hacemos 1, 2, 3 cadenas cargamos y realizamos un macizo 2 macizos contando con las cadenas llevamos 3 macizos nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenas cargamos y aquí mismo volvemos a realizar 3 macizos más llevamos 2 y 3 así ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas cargamos y sobre estas cadenas realizamos un macizo así nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenas cargamos aquí mismo hacemos un macizo más así de esta forma nos queda la parte del centro la parte del centro ahora nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenas cargamos volvemos a realizar el siguiente abanico hacemos 1 2 3 3 3 macizos hacemos 1, 2, 3 cadenas aquí mismo nuevamente 3 macizos llevamos 1 2 y 3 así y de esta misma forma vamos a ir trabajando hasta terminar nuestra siguiente vuelta bueno como podemos ver aquí ya tengo mi segunda vuelta ahora pasamos al siguiente color nos vamos a ubicar sobre las 3 cadenas de aquí en medio y vamos a realizar medio punto haciendo 1, 2, 3 cadenas cargamos y enseguida realizamos 4 macizos contando con las cadenas llevamos 3 y 4 así subimos con 1, 2 y 3 cadenas marcamos y subimos nuevamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas unimos aquí con medio punto así subimos con 1, 2, 3 cadenas giramos enseguida cargamos y realizamos 4 macizos contando con las cadenas llevamos 2 3 y 4 así unimos de esta forma esta cuarta cuarto macizo así y volvemos a realizar 6 macizos más vamos 1 2 3 4 4 5 y este número 6 vamos a unirlo en la tercera cadena así de esta forma hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas unimos aquí con medio punto sobre ese mismo macizo cargamos una vez nuestro gancho y hacemos 1 2 3 4 5 6 medios puntos y enseguida unimos aquí en la tercera cadena con medio punto aquí tenemos el primer pétalo nuevamente cargamos nuevamente cargamos y aquí en este mismo macizo vamos a hacer un macizo más así ahora un macizo en el siguiente macizo cargamos nuevamente otro macizo en el siguiente macizo llevamos 4 macizos llevamos 4 macizos y en este último macizo vamos a trabajar 2 macizos llevamos 1 y 2 macizos en total aquí debemos de tener 6 macizos enseguida enseguida bajamos con 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas unimos aquí con medio punto así así volvemos a hacer 1 2 3 cadenas giramos al derecho así de esta forma y sobre estas cadenas volvemos a realizar 4 macizos contando con las 3 cadenas que subimos llevamos 3 y 4 unimos en esta parte con medio punto así y volvemos a trabajar 6 macizos más en total debemos de tener 10 macizos vamos 2 3 4 5 y este último macizo lo unimos aquí en este macizo de abajo así en esta forma nuevamente hacemos 1 2 3 4 cadenas unimos aquí en este macizo con medio punto cargamos una vez nuestro gancho y hacemos 1 2 3 4 5 6 medios puntos nos deslizamos nuevamente a este mismo macizo subimos con 1 2 3 cadenas de esta forma nos queda lo que son ambos pétalos enseguida vamos a cargar y vamos a trabajar los 6 macizos juntos vamos 2 3 4 5 y 6 macizos así jalamos todos juntos hacemos medio punto subimos con 1 2 3 4 cadenas unimos aquí en medio haciendo medio punto hacemos una cadena más cortamos nuestro hilo y de esta forma nos queda nuestro tulipán así vamos a trabajar en este siguiente espacio bueno pues como pueden ver aquí yo voy combinando los colores si nosotros deseamos unir ambas flores estando aquí en el último macizo hacemos una cadena unimos con medio punto en este motivo anterior así hacemos una cadena más medio punto ahí mismo así ahora si bajamos con una dos tres cuatro cinco seis medios puntos unimos aquí nuevamente y aquí ya tenemos unido nuestra siguiente flor y si no pues pueden ir separadas bueno pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra puntilla de tulipanes esperando les guste sea de su agrado y si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir nos vemos en el próximo vídeo